... ...se puede considerar al noruego Henry Ibsen... ...como el dramaturgo que lleva a la escena... ...los problemas y los logros de la gran novela decimonónica... ...en este sentido podemos hablar de él... ...como el creador del teatro psicológico... ...Ibsen introduce el escalpelo en la complejidad del alma humana... ...y expone en toda su desnudez... ...sus prejuicios, sus hipocresías, sus convenciones... ...la moral burguesa que hemos dado en llamar victoriana... ...constituye el blanco predilecto de las observaciones del autor... ...en Casa de Muñecas... ...Ibsen aborda el problema del feminismo... ...no en el sentido particular y concreto de los derechos políticos... ...sino en el más general de la plenitud de la personalidad femenina... ...Nora, mujer objeto, muñeca... ...atravesará un largo proceso de conciencia... ...al final del cual... ...con la asunción de la total responsabilidad... ...alcanzará la total dignidad humana. ¿Están los niños en casa? Sí, señora. Pues esconde bien el árbol, Elena. No deben verlo hasta la noche. ¿Cuánto es? De cincuenta horas. Venga. No, no. Quédese con la vuelta. Gracias. 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 ¿Estás ahí? Pues mi ardilla la que llama. ¿Quién podría ser? Hace mucho que llegó mi ardilla. Ahora mismo. Mira lo que he comprado. ¿Todo eso? Y algo más. La mani rota siempre encuentra el medio de tirar el dinero. Es la primera Navidad que no tenemos que andar con apuros. Sí, pero tampoco podemos derrochar, ¿sabes? Un poquitín, sí. Un poquitito nada más. Ahora que vas a tener un buen sueldo y a ganar muchísimo dinero... A partir de año nuevo, antes de que cobre, ha de pasar un trimestre. ¿Hasta entonces? ¿Qué importa? ¿Qué importa? De momento podemos pedir prestado. Nora, siempre con las mismas ideas. Suponte que pido prestadas mil coronas y que tú te las gastas en la semana de Navidad. Y que al día siguiente me cae un ladrillo en la cabeza y ahí me quedo. No digas eso. Suponte que ocurriese. ¿Entonces qué? Me sería igual tener deudas que no tenerlas. ¿Y a los que me hubiesen prestado el dinero? ¿Quién piensa en ellos? Son personas extrañas. Nora, Nora. Eres una verdadera mujer. En serio, ya sabes cuál es mi manera de pensar. Nada de deudas, nada de préstamos. En el hogar fundado sobre deudas y préstamos... ...se respira siempre una atmósfera de esclavitud. Un no sé qué inquietante y fatídico que no puede presagiar más que males. Hasta hoy nos hemos sostenido con suficiente entereza... ...y así seguiremos el poco tiempo que nos queda de lucha. Como quieras. Bueno. No quiero ver a mi alondra con las alas caídas. Resulta que se enfurruña mi ardilla. ¿No adivinas lo que tengo aquí? Dinero. Si sabré yo bien lo que hay que gastar en algunas casas... ...cuando se acercan las navidades. ¿Diez, veinte, treinta, cuarenta? Con esto tendré para bastante tiempo, te lo aseguro. A ver si es verdad. Sí, sí, ya verás. Bueno, voy a enseñarte todo lo que he comprado. Ven. Y además baratísimo. Mira. Mira. Verás. En este paquete... ...un traje nuevo para Iván. Una cebra y una trompeta para vos. Una muñeca con su camita para él. Es de lo más vasto, como enseguida lo rompe. Estos son unos vestidos para las muchachas. La vieja Ana María se merecía mucho más, pero... ¿Qué te parece? Muy bien. Anda, ayúdame. Venga. Venga. No quiero que lo vea en dos minutos. ¿Tiene aquel paquete que hay? ¡Oh, no, no! Eso no. No lo verás hasta esta noche. Bien, bien, bien. Dime, Mani Rota, ¿has pensado alguna cosa para ti? ¿Para mí? Sí, para ti. ¿Qué importa? De veras que no quiero nada. Anda, dime algo que te guste. Algo razonable. Pues no sé, aunque a lo mejor... ¿Qué? Si tanto insistes... Podías... Desde luego podías... Anda, dilo ya de una vez. Podías darme dinero. Nada. Lo que buenamente puedas. Y un día de estos yo compraría alguna cosa. No, no. Anda, se fue. No vas a hacerme ese favor. Colgaré el dinero envuelto en un papel dorado en el árbol. Te lo gastarás en la casa o en cualquier cosa inútil. Y luego tendré que desembolsar otra vez. No, no digas eso. ¿Cómo se llama ese pájaro que siempre está despilfarrando? Ya, él es tornino, lo sé. Pero vamos a hacer lo que te he dicho, ¿eh? Así tendré tiempo de pensar en lo que más necesito. Tú no sabes lo que tenemos que gastar las alondras. Eres una criatura adorable. No cabe duda. Haces verdaderos milagros para conseguir dinero. Y en cuanto lo tienes, desaparece de tus manos sin que se sepa nunca lo que has hecho con él. En fin. Habrá que tomarte tal como eres. Lo llevas en la sangre. Eres idéntica a tu padre. Sí, Nora, sí. No cabe la menor duda de que estas cosas son hereditarias. Y a mí hubiese gustado heredar ciertas cualidades de mi padre. Pero si yo te quiero tal y como eres, mi querida Londra. Oye, ahora que me fijo, parece que tienes una cara... Vamos, cara de haber hecho alguna diablura. ¿Yo? Anda, mírame bien a los ojos. ¿Qué travesura habrá hecho esta golosa en la ciudad? Ninguna. ¿No habrás hecho una visita a la pastelería? No, 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 de veras. ¿No habrás picado un poco de mermelada? No. ¿Ni siquiera habrás roído un par de almendras? Que no, de veras, te lo aseguro. Bueno, mujer, bueno, si lo digo en broma. Ya sabes que no hago nada en contra de tu voluntad. Sí, ya lo sé. Guárdate tus secretos de Navidad. Esta noche, cuando se encienda el árbol, supongo que nos enteraremos de todo. ¿Te acordaste de avisar al doctor Rand? No, ni es necesario. De sobra sabe que cenará con nosotros. De todas formas, vendrá ahora. Encargado un buen vino. Nora, ¿no tienes idea de la ilusión que tengo por esta noche? Yo también. Qué alegría pensar que estamos en una situación segura, con un buen sueldo. Parece un sueño. ¿Te acuerdas de la última Navidad? Durante tres semanas, te encerrabas todas las noches hasta después de las doce, haciendo flores y otros mil prodigios para el árbol. Fue la temporada más aburrida que he pasado. Ya pasaron los malos tiempos. Ahora ya no hace falta que me quede ahí solo encerrado. Tampoco tú tendrás que atormentar tus ojos y tus lindas manecitas. Ya no hace falta. Qué alegría me da oírte lo decir. No. Buenos días, Nora. Buenos días. Por lo visto no me reconoces. ¡Cristina! Pero, ¿cómo es posible? No te reconocía. ¿Cómo has cambiado? Han pasado nueve largos años. ¿Es posible que haga tanto tiempo que no nos vemos? Sí, mucho tiempo. No sabes lo felices que han sido para mí estos últimos años. De modo que ya estás aquí, en la ciudad. ¿Cómo has hecho un viaje tan largo en pleno invierno? Has sido muy valiente. A ver, ahora tienes tu cara de siempre. Fue solo en el primer momento. Desde luego estás más pálida, Cristina. Y quizá un poco más delgada, ¿no? Mucho más vieja, Nora. No, un poquitito, pero no mucho. Mi buena Cristina, ¿podrás perdonarme? ¿Qué quieres decir? Murió tu marido, ¿no es cierto? Hace ya tres años. Lo leí en los periódicos. Me tienes que creer. Pensé escribirte todos los días, pero lo fui dejando de un día para otro. Lo comprendo perfectamente. Me he portado muy mal contigo. Pobrecita. ¿Cuánto habrás sufrido? ¿No te ha dejado nada para vivir? No. ¿Tienes hijos? No. Entonces, ¿nada? Ni siquiera una pena. Ni un vacío. Por favor, déjame tu capa. Siéntate. Siéntate. Tan sola. Tiene que ser horrible. Y yo tengo tres niños. Ahora no puedes verlos. Han salido. ¿Te has enterado de la gran suerte que nos ha venido en estos días? No. ¿Qué es? Imagínate. Mi marido ha sido nombrado director del banco de acciones. Suerte. Grandísima. La posición de un abogado es tan insegura. Al fin podremos cambiar por completo de manera de vivir. Enteramente a nuestro gusto. Qué feliz me siento. Verdaderamente es maravilloso eso de tener mucho dinero y estar libre de preocupaciones. Sí. Por lo menos tener lo necesario. No, no. No solamente lo necesario, sino muchísimo dinero. Veo que todavía no tiene sentido común. En el colegio eras una mani rata. Esa es la fama que tengo. Pero Nara no es tan loca como os figuráis. No hemos tenido mucho que derrochar, la verdad. Los dos nos hemos visto obligados a trabajar. ¿Tú también? Bueno, sí, nada. Pequeñeces. Por dar, hacer punto. Cuando mi marido salió del ministerio nos casamos. Tenía pocas posibilidades de ascenso. Y como necesitaba ganar más que antes, tuvo que buscarse distintos quehaceres. Ya te puedes imaginar. Trabajaba día y noche. No pudo resistirlo y cayó gravemente enfermo. Entonces, los médicos consideraron que era indispensable que se marchase al sur. Ah, sí, ahora recuerdo. Estuvisteis un año en Italia, ¿no? Sí. Justamente acababa de nacer Ibar. Fue un viaje muy agradable. Y gracias a él, Torvaldo salvó la vida. Aunque eso sí, nos costó muchísimo dinero. ¿Me lo figuro? Unas 4.800 coronas. Sí, pero en ocasiones como esa, es una suerte tenerlo. Consté que nos lo dio mi padre. Poco antes de morir, si no recuerdo mal. Sí, Cristina. Precisamente entonces. ¿Y tu marido? ¿Volvió completamente curado? Completamente. No ha vuelto a sentirse enfermo desde entonces. Y los niños también están sanísimos. Dios mío, Cristina. Es una delicia vivir y ser feliz. Pero no hago más que hablar de mis cosas. Perdóname. No te enfades, dime. ¿Es verdad que no querías a tu marido? ¿Por qué te casaste con él? Mi madre estaba enferma. Inválida. Además tenía que sostener a mis dos hermanos pequeños. De modo que no me pareció lícito rechazar la oferta. ¿Era rico? Tenía una buena posición, pero sus ingresos eran inseguros. Cuando murió todo se vino abajo. No quedó nada. ¿Entonces qué hiciste? Tuve que arreglarmelas primero con una tiendecita. Y más tarde con un modesto colegio. Y con lo que pude encontrar. Los tres últimos años han sido como un largo día de trabajo sin descanso. Pero ahora todo acabó, Nora. Mi pobre madre ya no me necesita más. Y los chicos tampoco. Tienen sus empleos y pueden mantenerse por sí mismas. Qué alivio debe sentir. No. Lo que ahora siento es un inmenso vacío. No tener a nadie por quien sacrificarse. No aguantaba más en aquel rincón. Aquí debe ser fácil encontrar en qué ocuparse y distraer los pensamientos. Si tuviera la suerte de conseguir un empleo, en una oficina, por ejemplo. Es tan fatigoso y tú pareces tan cansada. Yo no tengo ningún padre que me pague los gastos, Nora. Mujer, no lo tomes a mal. Todo lo contrario. Eres tú quien tiene que perdonarme. Lo peor de una situación como la mía es que una se vuelve uraña. No se tiene a nadie por quien luchar y, sin embargo, te ves obligada a valerte de todo el mundo. Cuando me has contado vuestro cambio de fortuna me ha alegrado más por mí que por ti. ¿Cómo? ¿Piensas que tal vez Torvaldo pueda hacer algo? Sí, eso pienso. Y lo hará. Déjalo en mis manos. Buscaré el momento oportuno. Tengo tantas ganas de serte útil. Qué buena eres por tomarte tanto interés. Doblemente buena ya que desconoces los insabores de la vida. Que yo no conozco los hijos. Por Dios. Bordar un coco y cosas por el estilo. Eres una niña, Nora. No debías decir eso con ese tono de superioridad. ¿Por qué? Eres igual que los demás. Todos estáis convencidos de que no valgo para nada serio. Todos estáis convencidos de que no he pasado dificultades en la vida. Pero, querida, si me las acabas de contar tú misma. Te sientes orgullosa al pensar lo que has hecho por tus hermanos y por tu madre, ¿verdad? Estoy en mi derecho. Yo también estoy orgullosa. Yo también tengo derecho a sentirme orgullosa. Voy a contarte algo. Nadie más que tú debe saberlo. Pero, criatura, ¿de qué se trata? Mi marido no viviría si no hubiera ido al sur. Pero me has contado que tu padre os prestó el dinero necesario. Eso es lo que cree Torvaldo y todo el mundo. Pero papá no nos dio un céntimo. Fui yo la que busqué el dinero. ¿Una suma tan grande? Cuatro mil ochocientas coronas. ¿Y cómo te las arreglaste? Una mujer casada no puede pedir prestado sin el consentimiento de su marido. ¿Y cuando se trata de una mujer casada que tiene algún sentido de los negocios? No te comprendo. Ni es necesario. Nadie dice que haya pedido el dinero prestado. ¿Lo he podido recibir de algún admirador? No digas locuras. Ahora no puedes negar que tienes una curiosidad grandísima, Cristina. No habrás cometido una ligereza. ¿Es una ligereza salvar la vida del marido? ¿Sin saberlo él? Pero si precisamente el caso es que él no supiese nada. No debía enterarse de la gravedad de su estado. ¿Y después? ¿Nunca te has confiado a él? No, ¿cómo se te ocurre? Es tan severo con estas cosas. Además de que Torvaldo con su amor propio de hombre hubiera sufrido al saber que me debía algo. Hubiera echado a perder nuestras buenas relaciones. La felicidad de nuestro hogar. ¿No piensas decírselo nunca? Es posible que alguna vez, después de muchos años, cuando ya no le guste tanto, cuando ya no se divierta viéndome bailar. ¡Ah, qué tonterías! Ese día no llegará nunca. Bueno, ¿qué opinas de mi gran secreto? ¿No te parece que yo también sirvo para algo? El asunto me dio muchas preocupaciones. No ha sido nada fácil para mí cumplir mi compromiso a tiempo. En este mundo de los negocios hay algo terrible que se llaman vencimientos y amortizaciones. He tenido que ir ahorrando un poco de aquí, otro de allí. ¿Poco habrás podido devolver? No lo sé exactamente. ¿Es tan difícil llevar cuentas en esta clase de negocios? Muchas veces no sabía ya qué hacer. Entonces me quedaba aquí sentada, pensando que un señor viejo y rico se había enamorado de mí. Que se había muerto. Y que al abrir su testamento se leía en letras muy grandes, todo mi dinero será pagado al contado, a la encantadora señora Elmer. ¿Pero qué dices? ¿De quién estás hablando? De nadie, ¿no comprendes? No existe tal señor. Es algo que se me ocurría cuando no encontraba dinero. Pero va, por mí ese fantasma viejo y rico puede quedarse donde le parezca. No me importa nada, ni él ni su testamento. Ya se acabaron las preocupaciones. Sin preocupaciones. Poder sentirse tranquila. Y pensar que pronto se acerca la primavera con su cielo azul. Quizá podamos viajar un poco. Volver a ver el mar. Verdaderamente es maravilloso vivir y ser feliz. ¿El señor Elmer? Sí, pase usted. No creo que pueda recibirle. En estos momentos está ocupado. Voy a preguntar a la señora. Sí, sí, pregunte, pregunte. Señora, hay un caballero que desea hablar con el señor abogado. Con el señor director, querrás decir. Sí, señora, con el señor director. Pero como el doctor Rahn está con él, no sabía. ¿Quién es el caballero? No sé, señora. ¿De qué quieres que hablara con mi novio? Nada, asunto bancario. No tiene por qué preocuparse. Verá, tengo un modesto empleo en el banco. Y he oído decir que su marido ha sido nombrado director. Entonces es que... ¿Son negocios? Sí, señora, negocios a secas, nada más. Bien, puede esperar un momento. Por favor. Perdón. Pasa, pasa. No, nada más quería decirte que hay un caballero que desea hablar contigo. Entonces, ¿no te entretengo más? No, no, espera un momento. ¿Quién es ese caballero? Creo que es un tal Crostad. Ah, sí. Esperaba su visita. Está bien, Nora. Nora. ¿Quién es ese hombre que acaba de llegar? Es un tal Crostad. Procurador. Sí, no hay duda. Es él. ¿Qué conoces? Sí, lo conocí hace años. Fue el pasante del procurador de nuestro distrito. ¿Qué cambiado está? Dicen que ha sido muy desgraciado en su matrimonio. Ahora es viudo, ¿verdad? Sí. Con muchos hijos. Perdón. Por lo visto también aquí estorba. Oh, no. De ninguna manera. El dozo Rán, la señora Linde. Ah, sí. Es un nombre que se oye mucho en esta casa. Me parece que he pasado delante de usted al subir la escalera. Sí, yo subo muy despacio. Me fatigo. ¿Algo de debilidad, sin duda? Solamente cansada. ¿Nada más? Entonces probablemente viene usted a descansar aquí. Corriendo de banquete en banquete. Vengo a buscar trabajo. ¿Será ese el mejor remedio contra el cansancio? Hay que vivir, doctor. Sí. Eso opina todo el mundo. Que es necesario vivir. Vamos, vamos, doctor. Usted también tendrá ganas de vivir. Ya lo creo. A pesar de lo mal que estoy, prefiero seguir sufriendo durante el mayor tiempo posible. Y eso pasa también con los que padecen achaques morales. En este momento, acabo de dejar a uno de esos enfermos morales en el pacho de Helmer. ¿Qué quiere usted decir? Es un tal Crostan, que no creo que ustedes conozcan. Bueno, tiene el carácter podrido hasta las raíces. Pues también él dice que hay que vivir como si fuera una cosa de la mayor importancia. Parece que le han dado en el banco una especie de empleo. Así es la vida. En cuanto aparece un individuo enfermo, lo emplean en una buena plaza para retenerlo en observación. Y entre tanto que se queden fuera los sanos. En realidad los enfermos son los que más lo necesitan. Precisamente es ese punto de vista el que convierte a la sociedad en un hospital. ¿De qué se ríe? ¿Sabe acaso lo que es la sociedad? Ni lo sé ni me importa. Me reía de algo muy diferente. Dígame, doctor, todos los que están empleados en el banco dependerán desde ahora de mi marido, ¿no es cierto? ¿Y eso le divierte tanto? Son cosas mías. Me divierte que Torvaldo haya conseguido autoridad sobre tanta gente. ¿Una almendra, doctor? ¿No era eso aquí? ¿Mercancía prohibida? Ah, pero estas me las ha regalado Cristina. ¿Yo? Bueno, no te asustes. ¿Cómo podías tú saber que Torvaldo me había prohibido comer almendras? Tiene miedo de que se me estropeen los dientes. Pero por una vez, ¿qué importa? Venga. ¿Y tú otra? Cristina. Yo tomaré una sola, pequeñita. Lo más dos, ¿eh? Ahora sí que me siento feliz. Solamente hay una cosa que me apetece hacer. ¿Qué es? Algo que quisiera decir delante de Torvaldo. Bueno, ¿y por qué no lo dice? No puedo. Es algo muy feo. Feo. Bueno, en ese caso aún no le aconsejo que se lo diga. Bueno, aunque a nosotros bien podría. ¿Qué es lo que tenía tantas ganas de decir delante de Torvaldo? Tengo ganas de decir... ...demonios coronados. Esto es temo. Por Dios, Nora. ¿Qué? ¿Has podido quitártelo de encima? Sí, acaba de irse. Voy a presentarte a Cristina, que acaba de llegar de fuera. ¿Cristina? Perdón, pero no sé... La señora Linde. ¿Cristina Linde? Ah, sí. La amiga de la infancia. Sí, hace muchos años que nos conocemos. Ha hecho el viaje solamente para poder hablar contigo. Entiende bastante de trabajo de oficinas. Y ahora tiene mucho interés en ponerse bajo las órdenes de un hombre competente... ...y adquirir más conocimientos. Me parece muy bien, señora. Cuando se enteró de que te habían nombrado director del banco... ...se apresuró a venir aquí. ¿Hara salgo por ella? Sí. No es difícil. Es usted viuda. Sí. ¿Y entiende de estos trabajos de oficina? Sí, lo suficiente. Entonces es muy probable que pueda buscarle una buena colocación. ¡Lo ves! Has llegado en el momento oportuno. ¡Cuánto me alegro! ¡Cuánto me alegro! Perdón, señora. Solamente una palabra. ¿Oye? Pero si todavía no estamos a primeros de mes. No. Hoy es noche buena. Y de usted depende cómo va a pasar estas navidades. Hoy no puedo. De ninguna manera. No se trata de eso, señora Elmer. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Era la señora Linde la que ayer acompañaba a su marido al salir de casa? Sí. Acaba de llegar a la ciudad, ¿no es cierto? Sí, llegó ayer. ¿Y es una amiga íntima de usted? Sí. Yo también la conocía. Ya lo sé. Puedo preguntarle, con toda franqueza, si es verdad que la señora Linde va a tener un empleo en el banco. Señor Costa, ¿cómo se atreve a hacerme semejante pregunta? Usted, que es un subordinado de mi marido. Pues sí, es cierto. La señora Linde tendrá una colocación. Y soy yo quien ha influido para ello. Ya lo sabe usted, señor Costa. Como puede suponer, una tiene un poco de influencia. Entonces, ¿sería usted tan amable de emplear su influencia en favor mío? ¿Sería usted capaz de conseguir que yo siga ocupando mi empleo en el banco? ¿Quién ha pensado en quitarle su empleo? No es necesario fingir, señora. Comprendo perfectamente que a su amiga no le agrade tropezarse conmigo. Y también comprendo a quién debo agradecer mi cesantía. En una palabra, todavía está usted a tiempo de impedirlo. A tanto no llega mi influencia. Y además... Es usted valiente, señora. Ya no le tengo miedo. Después de año nuevo me veré completamente libre. Utilizaré todas las armas que sean precisas para conservar mi puesto en el banco. No se trata de los ingresos. Usted sabrá, como todo el mundo, que hace años cometí cierta intrudencia. El asunto no llegó a los tribunales. Pero enseguida se me cerraron todas las puertas. Mediante mi empleo en el banco he ido consiguiendo recuperar mi deputación. Y ahora su marido quiere arrojarme de él. Le aseguro que no está en mi mano en poder ayudar. Porque no quiere. Pero yo tengo medios para obligarla. ¿Piensa usted decirle a mi marido que le debo dinero? Si usted me obliga. Pero aún tengo armas más fuertes. ¿Cómo? Cuando su marido estuvo enfermo, usted vino a pedirme prestadas 4.800 coronas. Sí, usted me las procuró, efectivamente. Sí, pero con ciertas condiciones. Usted firmó un recibo que yo redacté. ¿Recuerda? Sí. En ese recibo se especificaba que su padre se hacía responsable de la deuda y que debía firmar también. Sí. ¿Y así lo hizo? Yo dejé la fecha en blanco para que su padre la pusiera cuando firmara el documento. Usted mandó por correo a su padre dicho documento. Cuando yo lo recibí ya firmado, le entregué el dinero. Bueno. ¿Y no he ido pagando con toda regularidad? Más o menos. Aquellos eran tiempos difíciles para usted. Sí, lo era. Su padre estaba gravemente enfermo. Muriéndose. Por cierto, señora, ¿recuerda usted la fecha en que murió su padre? El 29 de septiembre. No acabo de explicarme cierta particularidad. Parece ser, señora, que su padre firmó ese documento tres días después de su muerte. ¿Puede usted explicárselo? También es chocante que las palabras 2 de octubre y el año no estuvieran escritas por la mano de su padre, sino por otra que creo conocer. En fin, lo que importa es la firma. Supongo que será auténtica, ¿verdad? Fui yo quien escribió la fecha y el nombre de mi padre. ¿Se da usted cuenta de la gravedad de esa confesión? ¿Por qué? Si pronto va usted a cobrar todo su dinero. ¿Y no se le ocurrió pensar que estaba cometiendo una estafa en contra mía? No podía pararme a pensar en esas cosas. Me preocupaban exclusivamente mi marido y mi padre. Ese dinero fue la salvación de mi marido. No cabe duda de que ignora la importancia de lo que ha hecho. Solamente le diré que lo que hice yo cuando perdí por completo mi posición social. Fue ni más ni menos que eso. ¿Quiere usted hacerme creer que hizo usted algún sacrificio por salvar la vida de su esposa? A las leyes no les importan los motivos. Me resisto a creerlo. Yo no conozco las leyes a fondo. Pero estoy segura de que en algún sitio se habla de mis motivos. ¿Y usted que es procurador no está enterado de ello? Me parece usted un abogado bastante malo, señor Crustad. Puede ser. Pero en negocios como los que hay entre usted y yo, reconocerá que soy bastante entendido. En fin, ahora puede usted hacer lo que quiera. Pero que conste que si me hundo por segunda vez, usted se hundirá conmigo. No, 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 no. No, 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 no. Dime primero de qué se trata. Si quisiera ser tan bueno y complacerme, tu ardillita se pondría muy contenta. Vamos, dime de qué se trata. ¿No será de lo que me hablaste esta mañana? Te lo pido, por favor. Pero Nora, si ya he destinado ese puesto a la señora Linde. No importa, deja que Crustad siga en su empleo. Puedes despedir a otro empleado en vez de a Crustad. No seas testaruda. Lo hago por ti. Tú mismo dijiste que ese hombre escribe en los peores periódicos. Puede hacerte mucho daño. Le tengo miedo. Ya. Ahora comprendo. ¿Recuerdas lo que pasó con tu padre, no? Personas infames como ese Crustad escribieron verdaderas atrocidades de él. Hay una gran diferencia entre tu padre y yo. Tu padre no era precisamente un funcionario intachable. Yo sí, y espero seguir siéndolo, mientras conserve mi puesto. Nadie imagina lo que son capaces de inventar las malas lenguas. Ya saben en el banco que voy a despedirle. ¿Ha resuelto ya su cesantía? Sí. Hoy se lo comunicarán. Dios mío. Tú no sabes lo que nos puede acarrear. Arréglalo si todavía estás a tiempo. Hazlo por mí, por los niños. Ya es tarde. Sí. Demasiado tarde. Nora. Te perdono esta angustia que sientes. Aunque en el fondo es un insulto para mí. Sí, lo es. ¿Acaso no es un insulto pensar que puedo temer a la venganza de un pobre abogaducho? Pero te perdono de todos modos, porque esto demuestra el gran cariño que sientes por mí. Así tiene que ser, querida Nora. Pase lo que pase. Créeme que cuando hace falta, soy hombre de fuerza y valor. Ya verás como soy lo bastante fuerte para luchar contra todo lo que se presente. ¿Qué quieres decir? ¿Todo? He dicho todo. No puedo consentirlo. Bien. Entonces compartiremos la carga como marido y mujer. ¿Estás contenta ahora? Vamos, vamos. No pongas esos ojos de paloma asustada. No son más que alucinaciones sin fundamento. Anda, déjame trabajar. Arregla el traje y ensaya la tarantela para la fiesta de esta noche. Podrás hacer el ruido que quieras. Yo me encerraré aquí. Es capaz de hacerlo. Lo hará. Lo hará a pesar de todo. Tal vez el Dr. Ram. Sí. Sí, seguramente. Lo hará. ¡Gracias! Ya sabe que para usted siempre tengo tiempo. Es decir, el tiempo que mi pobre salud me conceda. Es una manera de expresarse bastante extraña. ¿Es que va a ocurrir algo? Va a ocurrir lo que esperaba desde hace mucho tiempo, pero no creí que fuese tan pronto. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Que soy el peor de todos mis pacientes. La cosa va mal. No tiene remedio. Bueno, estos últimos días hice valante general de mi estado. Es una verdadera bancarrota. ¡Qué manera de hablar! Sin embargo, lo peor serán los sufrimientos que tendré que soportar antes de que me lleven al cementerio. Esto es imposible. Y yo que tenía tanta necesidad de que estuviera usted de buen humor. Con la muerte a dos pasos y teniendo que pagar así por otro. ¿Acaso le parece justo? Mi inocente espina dorsal, sufriendo las consecuencias de los alegres días que pasó mi padre cuando era teniente. Vamos, anímese. Le gustaban mucho las trufas, el foie gras y las ostras. Además, aquellas cantidades de champán y oporto. Es una lástima que todas esas cosas tan buenas perjudiquen a la espina dorsal. Especialmente cuando perjudican a una espina dorsal que jamás disfrutó de ellas. Querido doctor, yo no quiero que usted se muera y nos abandone a Torvaldo y amigo. Se hacen nuevas amistades y se olvida pronto. Me sustituirán ustedes por la señora Lindy. No iba a tener celos de la pobre Cristina, ¿verdad? Sí, los tengo. Cuando yo desaparezca, esa mujer... Pero bueno, dejemos el aburrido tema de mi defunción. ¿Qué me tenía usted que decir? Quería pedirle una cosa. ¿Qué cosa? Una gran prueba de amistad. ¿Me dará usted por una vez esa alegría? No puede usted imaginarse de qué se trata. Bueno, pues entonces dígamelo. Es que no puedo, doctor. Es demasiado. ¿No merezco acaso su confianza? Sabe de sobra que es usted mi mejor amigo. Por eso le he llamado. Mira usted, doctor. Sabe lo mucho que me quiere mi marido. Que no dudaría un momento en dar su vida por mí. Nora, ¿cree usted acaso que él es el único? ¿Cómo? El único que con gusto daría su vida por usted. Doctor Rand. ¿Usted? Me juré a mí mismo que lo sabía antes de mi muerte. Nunca hubiera encontrado mejor ocasión que esta. Nora... Ahora ya lo sabe. Y también sabe que... Que puede confiar en mí. Es un mal... Haberla querido más que a nadie. No. Sin haberme lo dicho. No había ninguna necesidad. ¿Cómo ha podido ser tan torpe, doctor? Con lo bien que iba todo. Bueno. Ahora por lo menos... Ya sabe que... Estoy a su disposición en cuerpo y alma. ¿Por qué no me habla sinceramente? Ahora ya no le puedo decir nada. Déjeme hacer por usted... Todo lo que sea humanamente posible. Ya no puede usted hacer nada por mí. Además... Creo que tampoco es necesario. Ya verá como todo han sido alucinaciones. Bueno... Será cosa de marcharme... Para siempre. No. De ninguna manera. Tiene usted que seguir viniendo como antes. Sabe muy bien... Que Torvaldo no puede pasarse sin su compañía. ¿Y usted? ¿Yo? Se me vuelve todo tan agradable cuando viene usted. Es usted un enigma para mí. Muchas veces he tenido la impresión... De que estaba tan a gusto en mi compañía como la de Elmer. Sí. Porque... Mira usted, doctor... Hay personas a las que se tiene más cariño. Y sin embargo se prefiere la compañía de otras. Es verdad lo que dice. Cuando estaba en casa... A quien más quería era papá, naturalmente. Pero mi mayor diversión... Era hacer una escapadilla al cuarto de las muchachas. No me regañaban nunca. Y además... Siempre estaban hablando entre ellas de cosas muy divertidas. De manera que... Que yo he venido a sustituir a las muchachas. Doctor... No era eso lo que quería decir. Señor Elmer. ¿Qué quiere usted de mí? Quería enterarme de una cosa. Sabrá usted que he recibido la cesantía. No pude evitarlo, señor Crosta. Tampoco la quiere a usted su marido. Mi marido no sabe nada de este asunto. Bien. No creo que mi buen Torvaldo Elmer tenga valor para... Señor Crosta. Exijo respeto para mi marido. Todo el respeto que se merece, señora. Pero en vista de que tiene usted tanto empeño en ocultar este asunto... Me he tomado la libertad de suponer... Que está usted mejor informada que ayer de la importancia de lo que hizo. ¿Qué es lo que quiere usted? Nada, nada. Solamente quería ver qué tal está usted, señora. Quiero decirle que no debe tomarse este negocio demasiado en serio. De momento no pienso presentar ninguna acusación contra usted. Todo puede arreglarse amistosamente. Sin necesidad de mezclar a otras personas. Todo puede quedar entre nosotros. Mi marido no tiene por qué enterarse de este asunto. Ah. ¿Y cómo va usted a impedirlo? ¿Puede pagarme el resto de la deuda? No. Ahora mismo no. ¿Ha encontrado un medio rápido de conseguir el dinero? Quizá un íntimo y viejo amigo. No le serviría de nada. Ni por todo el dinero del mundo le devolvería a usted ese recibo. ¿Qué es lo que quiere usted de mí, señor Crostack? Dígalo ya de una vez. Solamente quiero conservar ese papel. Tenerlo como garantía, como escudo para protegerme. Aquí en el bolsillo tengo una carta para su marido. ¿Y en ella le cuenta usted todo? En los términos más suaves. No quiero que le dé esa carta. Rómpala. Buscaré el modo de pagarle. Oh, parece que no me ha entendido. No exijo ningún dinero de su marido, señora Elmer. No, 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 no. Ni un céntimo. Quiero rehabilitarme y prosperar. Hace un año y medio que no he cometido ningún acto deshonroso. Durante todo este tiempo he tenido que luchar contra las circunstancias más adversas. Y ahora me contento con volver a subir un poco. Me han despedido. Y no quiero que me admitan de nuevo por misericordia. Ya le he dicho que quiero prosperar. Quiero volver al banco con un cargo más importante. Quiero que su marido cree un empleo para mí. Eso no lo hará en la vida. Lo hará. Lo conozco. No se atreverá a protestar. Y una vez que lo haya conseguido ya verá usted. Antes de un año seré la mano derecha del director. Quien dirigirá el banco será Neil Croshtar. Y no Torvaldo Elmer. No lo conseguirá jamás. Bien. Yo ya la he advertido. Nada de tonterías. En cuanto él me reciba esta carta espero tener noticias de él. Y no olvide usted señora que ha sido su propio marido quien me ha obligado a dar este paso. Eso no se lo perdonaré nunca. No se lo perdonaré nunca. Sí. Estamos parecidos. Ya está. ¿Quieres probártelo? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? Esa carta de Croshtag. ¿Croshtag? Sí. Fue él quien te prestó el dinero, ¿verdad? Sí. Y en esa carta se lo dice todo a Torvaldo. Nora, quizá es mejor para vosotros dos. Es que no lo sabes todo, Cristina. He falsificado una firma. ¿Qué dices? Cristina, quiero que me sirvas de testigo. ¿De testigo? En caso de que me volviera loca. Nora. O si ocurriera alguna desgracia que me impidiera estar presente. Pero has perdido el juicio. Si hubiese alguien que quisiera cargar con toda la culpa... ¿Cómo se te puede ocurrir? En ese caso tú eres testigo de que no es verdad, Cristina. No estoy loca. Estoy en mi pleno juicio. Te digo que nadie ha sabido nada. Yo sola lo hice todo. Acuérdate bien. No lo comprendo. Ni puedes comprenderlo. Se realizará un milagro. ¿Un milagro? Sí. Un milagro. Pero es tan terrible. No debe ocurrir por nada del mundo. Voy a hablar con Krustat ahora mismo. No vayas. Es capaz de hacerte una canallada. Hace tiempo hubiera hecho por mí lo que fuera. Estuvo muy enamorado de mí. ¿Krustat? Sí. Pero no perdamos tiempo. ¿Dónde vive? Qué sé yo. Ah, sí. Aquí tengo su tarjeta. Espera. ¿Dónde está? Estoy tan nerviosa. Todo será inútil. Debe aquí al lado, cerca de la esquina. Todo será inútil. No podremos impedir que Torvaldo lea esa carta. Dejó la carta en el buzón, ¿comprendes? ¿Y tu marido tiene la llave? Sí. Krustat debe buscar un pretexto cualquiera para reclamar esa carta antes de que sea leída. Hasta ahora, acostumbra siempre Torvaldo a recoger la correspondencia. Entreténlo mientras tanto. Yo volveré lo antes posible. ¿Dónde se habrá metido? ¿Pero qué es esto? Frank me había anunciado una magnífica exhibición del disfraz. Eso tenía entendido. Pero por lo visto... Hasta mañana nadie me verá en todo mi esplendor. Pero qué mala cara tienes. ¿Has estado enseñando la tarantela? Estoy tan nerviosa. Miras, soy mucho gaso. ¿Te ocuparás de mí? Esta noche tienes que dedicármela por completo. Nada de negocios. Ni siquiera una letra. Te lo prometo. Esta noche estoy a tu disposición. Ah, por cierto, antes tengo que... ¿Qué vas a hacer? Solamente mirar si han llegado cartas. No, no vayas. ¿Por qué? Por favor, si no hay nada. Tanto miedo tienes, querida Nora. Sí, muchísimo. Vamos, a ensayar la tarantela. Tiene razón el doctor. Ya apenas me acuerdo. Hoy y mañana no pensarás más que el mío. No quiero que abras ni una carta siquiera. Ni siquiera el buzón. Todavía tienes miedo a ese individuo. Vamos, que salga la bailarina. Ya no puedo más. Ay, aún no me sale bien. De aquí a mañana todavía queda mucho tiempo. ¿Me lo dedicarás por completo? Te lo he prometido. Y acostumbro a cumplir mis promesas. Envidia tengo a los matrimonios felices. ¿Por qué no se casa, doctor? Soy cadáver inminente, querida Nora. Dentro de poco recibirán mi tarjeta con una crucecita negra. Vamos, Ran. No empieces con tus bromas, como siempre. Bromas, bromas. Y tú, deja de pensar en ese individuo. Estás pensando que hay carta suya en el buzón. No lo sé, pero me lo figuro. No vas a leer una cosa así ahora. Nada desagradable debe interponerse entre nosotros hasta que todo haya acabado. Se hará lo que la niña quiera. Pero mañana por la noche, en cuanto hayas bailado... Quedarás en libertad. Pase, señora Linde, pase. Cristina, te esperaba con impaciencia. Haremos una pequeña fiesta. Sí, Torvaldo. Fiesta y champaña hasta que llegue la aurora. Bueno, basta ya de inquietudes. Semi-alondra, como siempre. Lo seré, Torvaldo. Perdona, sal un momento. Y usted también, doctor. Cristina, ¿quieres probarme el traje? Sí. No habrá más remedio que obedecer. Vamos, doctor. ¿Te viste? No. Se le ha ido al campo y no vuelve hasta mañana por la noche. Le he dejado una nota. Mejor hubiera sido que no lo hicieras. No hay que evitar nada. En el fondo es una verdadera alegría. Eso de estar esperando algo maravilloso. ¿Qué es lo que esperas? No puedes comprenderlo. Las cinco. De aquí a medianoche quedan siete horas. Y luego... Veinticuatro hasta la próxima medianoche. Veinticuatro y siete, treinta y una. Tengo treinta y una horas de vida. Algo tarde vamos a llegar. Pero estos bailes de disfraces nunca se animan hasta el final. Pero no es correcto llegar tan tarde. Va, ni siquiera se darán cuenta. Ah, ¡ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es indispensable que hablemos. ¿Y tiene que ser aquí, precisamente? Donde yo vivo es imposible. Mi habitación no tiene entrada particular. Bien. ¿Tenemos nosotros algo de qué hablar? Mucho. Nunca lo hubiera creído. Usted jamás comprendió mi proceder. Es muy corriente en la vida. Una mujer abandona a un hombre cuando encuentra algo más ventajoso. No podía hacer otra cosa. ¿Y todo por el dinero? Tenía a mi madre enferma y dos hermanos pequeños. No podía esperarle. Sus posibilidades eran tan lejanas. Cuando la perdí fue como si la tierra desapareciera bajo mis pies. Ahora no soy más que un náufrago agarrado a una tabla. Su salvación puede estar cerca. Lo estaba. Pero usted vino a ponerse por en medio. Hasta hoy no supe que era usted a quien sustituía en el banco. ¿Y no piensa usted retirarse? No, porque no le beneficiaría en absoluto. Yo que usted lo haría de todos modos. La vida y la amarga necesidad me han enseñado a obrar con sensatez. Y a mí me han enseñado a no creer en frases. Dice que se encuentra como un náufrago agarrado a una tabla. No podríamos unirnos en el mismo náufragio. Cristina. No supone por qué ha venido a la ciudad. Pero es posible que haya pensado en mí. Tengo que trabajar para poder soportar la vida. He trabajado siempre, desde que tengo uso de razón. Y esa ha sido mi única alegría. Pero ahora me encuentro sola. Completamente sola. Trabajar para una misma no produce alegría. Crosta. Búsqueme a alguien por quien poder trabajar. ¿Sería usted capaz de hacer lo que dice? Sí. ¿Conoce usted bien mi pasado? Sí. ¿Y sabe usted cómo me consideran aquí? He creído entender hace un momento que usted a mi lado hubiera sido otro hombre. Estoy seguro. No podría serlo todavía. Pero... Pero ha pensado bien lo que dice. ¿Tendría usted valor para... para...? Creo en su buen fondo. Gracias, Cristina. Naturalmente usted... ¿Naturalmente usted... ...desconoce el paso que ha dado contra los Selmer? No. Estoy enterada. ¿Y a pesar de eso? Comprendo hasta dónde puede llevar la desesperación a cualquier ser humano. ¿Y si pudiera rectificar? Puede hacerlo. Su carta aún está en el buzón. Usted lo que quiere es salvar a su amiga sea como sea, ¿no es así? Mejor haría en ser sincera conmigo. Crustad. Cuando una persona se ha vendido una vez para salvar a alguien, no reincide. Pediré a Elmer que me devuelva esa carta. Le diré que se trata de mi cesantía, que no tiene por qué leerla. No. No pida usted esa carta. Pero no era ese en realidad el motivo de que nos viéramos. Sí, con el sobresalto del primer momento. Pero han pasado 24 horas y lo he pensado mejor. Sí, lo he pensado mejor. Es indispensable que Nora y Selmer tengan una explicación. Él debe saberlo todo. Esa carta está en su sitio. En su sitio justo. Por el bien de Nora. Él debe saber todo la verdad. Vámonos, Crustad. Pero no sería mejor. No, siempre es mejor la verdad. Ya que la suerte está echada. No debemos ser nosotros los que nos pongamos en su camino. Se obrará el milagro como ya espera. Vamos, Crustad. ¿Podría acompañarme hasta la puerta de mi casa? Gracias. No, todavía no. Quiero subir otro rato. No quiero marcharme tan temprano. Pero mi querida Nora... Te lo pido por favor, te lo suplico. Solamente un rato más. Ni un minuto más. Ya sabes lo convenido. Bailaste maravillosamente. Pero ha llegado el momento de descansar. ¿Estás cansado? No, en absoluto. Tú tienes cara de sueño. Sí, estoy cansada. Luego tenía yo razón para que no nos quedásemos más tiempo en el baile. Tú siempre tienes razón. La Alondra ya empieza a hablar como una persona. ¿Te fijaste en lo animado que estaba Rank esta noche? No llegué a hablar con él. Yo apenas. Pero hacía mucho tiempo que no estaba de tan buen humor. Qué alegría estar de nuevo en casa. Estar a solas contigo. No me mires así. Es que no puedo mirar a mi mujer. No me hables así esta noche. Pronto se irán todos los invitados. Y la casa quedará en silencio. Sí. Eso espero. Cuando estamos en una fiesta, ¿sabes por qué te hablo tan poco? ¿Por qué permanezco lejos de ti, lanzándote solamente alguna que otra mirada? ¿Sabes por qué? Porque entonces imagino que eres mi amor secreto. Mi joven y hermosa prometida. Y que nadie sospecha lo que hay entre nosotros dos. Ya sé que todos tus pensamientos son para mí. Y al marcharnos, cuando coloco el chal sobre tus hombros, entonces imagino que eres mi joven desposada. Que volvemos de la boda y que por primera vez te traigo a mi hogar. Que al fin estoy solo contigo. Toda esta noche no he tenido otro deseo. Cuando empezaste a bailar me hervía la sangre. No pude resistir más y por eso te hice salir precipitadamente. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no soy tu marido? Estoy muy cansada. Está bien. Descansa. No te habrás enfadado. ¿Cómo me voy a enfadar yo con mi alondra? ¿Qué vas a hacer? Quiero vaciar el buzón. Está completamente lleno. Y no va a haber sitio para los periódicos mañana por la mañana. ¿Es que ibas a trabajar esta noche? Ya sabes tú que no. No. Y ya está. Mira, fíjate qué montón. Dos tarjetas de RAN. Estaban encima de todo. Ha debido dejarlas al marcharse. ¿Tienen algo escrito? No. Hay solamente una cruz encima del nombre. Es como si anunciase su propia muerte. Es lo que hace. ¿Te dijo algo? Esas tarjetas significan que se ha despedido de nosotros. Quiere encerrarse para morir. Pobre amigo mío. Ya sabía yo que me iba a faltar dentro de muy poco tiempo. Va a esconderse como un animal herido. Si haya de ocurrir, no es vale que sea sin palabras. Sabes una cosa, Nora. Muchas veces desearía que te amenazara algún peligro inminente para poder arriesgar la vida y todo por ti. Lee en las cartas. No, no. Esta noche no. Quiero estar contigo. A tu lado. ¿Con la idea de la muerte del pobre doctor RAN? Tiene razón. Buenas noches, Torvaldo. Buenas noches. Que descanses, Nora. Iré a leer las cartas. Buenas noches. No volveré a verlo jamás. Tampoco los niños. Si todo hubiese pasado ya. Torvaldo. ¿Qué es esto? ¿Es verdad lo que dice esta carta? Sí, Luis. Déjame que me marche. Déjame salir. ¿A dónde vas? No debes salvarme. Es verdad lo que dice. No es posible. Sí, es verdad. Te he amado sobre todas las cosas. Nora. Déjame marchar, déjame salir. Tú no vas a llevar el peso de mi falta. No debes hacerte responsable. Basta de comedias. Te quedarás aquí a rendirme cuentas. Saber lo que has hecho. Contéstame. ¿Lo comprendes? Sí. ¿Qué es lo que has hecho? Es horrible. Durante ocho años. Toda mi alegría, mi orgullo. Debí haberme sentido que iba a ocurrir algo así. Has destruido toda mi felicidad. Mi porvenir. Estoy en manos de un hombre sin conciencia que puede hacer de mí todo lo que quiera. Cuando yo desaparezca del mundo serás libre. Déjate de frases huecas. Tu padre también tenía una buena provisión de semejantes frases a mano. ¿De qué me serviría que abandonases el mundo? De nada. Puede hacerse público el caso. Incluso puede creer que yo te apoyé, que te induje a hacerlo. Y pensar que todo esto te lo debo a ti. A ti. A quien he animado hasta la exageración. ¿Comprendes ahora todo el daño que me has hecho? Sí. Tenemos que tomar una resolución. Hay que ahogar el asunto, sea como sea. En cuanto a nosotros, haremos como si nada hubiese cambiado. A los ojos de los demás, naturalmente. Seguirás aquí, en casa. Pero no te permitiré educar a los niños. No me atrevo a confiártelos. Tener que decir esto a quien tanto he amado y a quien todavía... Bien. Esto tiene que acabar. Desde hoy, no se trata de nuestra felicidad. Se trata exclusivamente de salvar las apariencias. ¿Quién será? Tan tarde. Es posible que ese hombre... ...vete Nora. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será tan tarde? ¿Quién será tan tarde? La señora Elmer Pasa, yo soy el señor Elmer ¿Qué es lo que quieres? ¿De quién es esta carta? Me encargo mi padre que se la trajera ¿Quién es tu padre? Mi padre es Nils Costa Está bien, no hay respuesta Es de él La ha traído uno de sus hijos Léela Casi no tengo valor Nora Nora Estoy salvado Estoy salvado, Nora ¿Y yo? Tú también, naturalmente Te devuelve el recibo Dice que se arrepiente Un cambio feliz en su vida Bueno, qué importa lo que diga Estamos salvados, Nora Ya nadie podrá hacer nada Pensaré que todo esto Ha sido una pesadilla ¿Se acabó? Qué tres días horribles Has debido pasar Sí Espantosos Lo que habrá sufrido Pero olvidémoslo, sin sabores Parece que no has comprendido ¿Qué es eso? Esa cara tan seria No puedes creer que te he perdonado Créelo Ya sé que todo lo hiciste por mí Sí Todo lo hice por ti Me has amado Como una esposa debe amar a su marido Solamente te faltó discernimiento En la elección de los medios ¿Crees que te quiero menos por eso? Porque no sabes conducirte Olvida las duras palabras Que te dije en el primer momento de arrebato Cuando pensaba Que todo iba a derrumbarse sobre mí Te he perdonado, Nora Agradezco tu perdón Espera un momento ¿Qué tienes que hacer en la alcoba? Quitarme el disfraz Está bien Procura tranquilizarte Descansa Yo tengo alas suficientemente grandes para cobijarte Aquí a mi lado está segura Seguiremos siendo felices como siempre Más felices que nunca Poco a poco lo conseguiré Mañana mismo verás todo de otra manera Pronto será todo mejor Pronto te darás cuenta de lo mucho que te quiero ¿Cómo pudiste pensar Que eran ciertas mis palabras de antes? Rechazarte yo Nunca No sabes lo que es la bondad En un hombre verdadero Nora Sé franca conmigo siempre Y yo haré por ti las veces de tu voluntad y tu conciencia ¿Pero qué es esto? ¿No te acuestas? ¿Te has cambiado de traje? Sí Me he cambiado de traje ¿Por qué? Esta noche no pienso dormir No acabo de comprenderte Eso es precisamente lo que pasa No me comprendes Yo tampoco te he comprendido a ti hasta esta noche No No te he comprendido ¿Pero qué quieres decir? Papá y tú cometisteis un grave error conmigo ¿Tu padre y yo? Seguramente las únicas personas que de veras te hemos querido No Nunca me quisisteis Os resultaba divertido estar encaprichados de mí Nada más Cuando vivía con papá Él me contaba todas sus ideas Y yo las seguía Si tenía otras diferentes Se guardaba muy bien de decirlo Porque no le hubiera gustado Me llamaba Su muñequita Y jugaba conmigo exactamente igual que yo con mis muñecas Después Vine a esta casa contigo Estábamos enamorados Y nos casamos Quiero decir Que pasé de manos de papá a las tuyas Tú me formaste a tu gusto Y yo participaba de él O así lo fingía No lo sé exactamente Creo que más bien las dos cosas Cuando miro hacia atrás Me parece que he vivido aquí como una pobre Al día He vivido de hacer monerías Para divertirte Papá y tú cometisteis un grave error conmigo Sois culpables de que no haya llegado a ser nunca nada No has sido feliz No Solamente estaba alegre Me divertía que jugases conmigo Pero Nuestra casa no ha sido más que un cuarto de jugar Fui muñeca pequeña aquí Como también fui muñeca en casa de mi padre Me divertía que jugases conmigo Eso es lo que ha sido nuestro matrimonio Necesito estar sola para orientarme sobre mí Y sobre todo lo que me rodea Y por esta razón voy a dejarte Nora Quiero marcharme ahora mismo Es que has perdido el juicio Te lo prohíbo Después de lo que ha pasado Es inútil que me prohíbas nada Mañana saldré para mi casa Es decir Para mi país Allí me será más fácil encontrar un empleo Abandonar a tu marido y a tus hijos Es que no piensas en lo que se dirá No puedo pensar en esas cosas Son los deberes más sagrados Tengo otros deberes no menos sagrados Deberes para conmigo misma Ante todo eres esposa y madre Yo... Yo ya no creo en esas cosas Creo que ante todo soy yo un ser humano Ya sé que la mayoría de los hombres te darán la razón Y que algo así está escrito en los libros Pero no puedo conformarme con lo que dicen los hombres Ni está escrito en los libros Quiero pensar por mi cuenta y tratar de comprenderlo Pero es que no comprendes cuál es tu puesto en esta casa Lo único que sé es que tengo una opinión distinta de la tuya También sé que las leyes no están de acuerdo conmigo Pero el que esas leyes sean justas Es algo que no me cabe en la cabeza Que una mujer no tenga derecho a evitar una preocupación a su padre moribundo Ni a salvar la vida de su marido No puedo creerlo Hablas como una chiquilla No entiendes nada de la sociedad en que vivimos Quiero saber quién tiene razón Si la sociedad o yo No sabes lo que dices Nunca me he sentido tan despejada Y tan segura como esta noche Y con esa lucidez y tranquilidad Abandonas a tu marido y a tus hijos Si No hay más que una explicación posible Ya no me quieres No, en efecto Ya no te quiero Nora Y lo siento Porque has sido siempre bueno conmigo Pero no lo puedo remediar Ya no te quiero ¿Estás segura? Completamente Por eso no quiero quedarme aquí ni un instante más ¿Puedes decirme Cómo he perdido tu amor? Ha sido esta misma noche Al ver que no se realizaba el milagro De sobra sabía que los milagros no son fáciles Cuando la carta de Crosstat estaba en el buzón Estaba segura que dirías Puede usted darla a conocer a todo el mundo Y cuando esto hubiera sucedido Esperaba que te hubieras hecho responsable diciendo Yo soy el culpable Ese es el milagro que esperaba con tanta angustia Nadie sacrifica su honor por el del ser amado Lo han hecho cientos de mujeres Hablas como una chiquilla Pero tú ni hablas ni piensas Como el hombre al que yo puedo unirme Cuando se te pasó el primer sobresalto No por el peligro que me amenazaba Sino por el riesgo que tú mismo corrías Cuando todo pasó Fue para ti como si no hubiera ocurrido nada Volví a ser de nuevo tu alombra Tu muñeca En ese instante comprendí que había vivido ocho años con un extraño Y que había tenido tres hijos con él Pero Nora No crees que debemos intentarlo Yo puedo cambiar Espera esta mañana No puedo pasar la noche en casa de un extraño Pero Nora No quiero ver a los niños Sé que están en mejores manos que las mías Alguna vez, Nora Alguna vez He oído decir Según las leyes Que cuando una mujer abandona la casa de su marido como yo lo hago Él queda exento de toda obligación No debes quedar atado para nada Como yo tampoco quiero estarlo Mañana cuando me haya marchado Vendrá Cristina a recoger todo lo que traje de mi casa Quiero que me lo envíe No puedo creer que todo haya terminado No pensarás alguna vez en esta casa Pensaré a menudo en ella En ti Y en los niños Puedo escribirte No, nunca Te lo prohíbo Pero por lo menos enviarte No, nada Ayudarte en caso de que lo necesites No puedo aceptar nada de un extraño Ya no seré más que un extraño Tendría que realizarse el mayor de los milagros Dime cuál Los dos tendríamos que transformarnos hasta un extremo Yo ya no creo en los milagros Yo sí quiero creer en ellos Di hasta qué extremo Hasta el extremo de que nuestra unión llegara a convertirse en un verdadero matrimonio Tendría que trabajar en el alrededor de que nosotros le pagan tomada a convertirse en un buenayo Tendría que hacer que personas somos Song Que hayas sonido Y LD Y Gracias. Gracias. ¡Nora! 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 Se puede considerar al noruego Henry Ibsen como el dramaturgo que lleva a la escena los problemas y los logros de la gran novela decimonónica. En este sentido, podemos hablar de él como el creador del teatro psicológico. Ibsen introduce el escalpelo en la complejidad del alma humana y expone en toda su desnudez sus prejuicios, sus hipocresías, sus convenciones. La moral burguesa que hemos dado en llamar victoriana constituye el blanco predilecto de las observaciones del autor. En Casa de Muñecas, Ibsen aborda el problema del feminismo no en el sentido particular y concreto de los derechos políticos, sino en el más general de la plenitud de la personalidad femenina. Nora, mujer objeto, muñeca, atravesará un largo proceso de conciencia, al final del cual, con la asunción de la total responsabilidad, alcanzará la total dignidad humana. ¿Están los niños en casa? Sí, señora. Pues esconde bien el árbol, Elena. No deben verlo hasta la noche. ¿Cuánto es? Ya, 50 horas. Venga. No, no, quédese con la vuelta. Gracias. ¿Estás ahí? Pues mi ardilla la que llama. ¿Quién podía ser? Hace mucho que llegó mi ardilla. Ahora mismo. Mira lo que he comprado. ¿Todo eso? Y algo más. La manirrota siempre encuentra el medio de tirar el dinero. Es la primera Navidad que no tenemos que andar con apuros. Sí, pero tampoco podemos derrochar, ¿sabes? Un poquitín, sí. Un poquitito nada más. Ahora que vas a tener un buen sueldo y a ganar muchísimo dinero... A partir de año nuevo, antes de que cobre, ha de pasar un trimestre. ¿Hasta entonces? ¿Qué importa? De momento podemos pedir prestado. Nora, siempre con las mismas ideas. Suponte que pido prestadas mil coronas y que tú te las gastas en la semana de Navidad. Y que al día siguiente me cae un ladrillo en la cabeza y ahí me quedo. No digas eso. Suponte que ocurriese. ¿Entonces qué? Me sería igual tener deudas que no tenerlas. ¿Y a los que me hubiesen prestado el dinero? ¿Quién piensa en ellos? Son personas extrañas. Nora, Nora. Eres una verdadera mujer. En serio, ya sabes cuál es mi manera de pensar. Nada de deudas, nada de préstamos. En el hogar fundado sobre deudas y préstamos, se respira siempre una atmósfera de esclavitud. No sé qué inquietante y fatídico que no puede presagiar más que males. Hasta hoy nos hemos sostenido con suficiente entereza. Y así seguiremos el poco tiempo que nos queda de lucha. Como quieras. Bueno, no quiero ver a mi alondra con las alas caídas. Resulta que se enfurruña mi ardilla. ¿No adivinas lo que tengo aquí? Dinero. Si sabré yo bien lo que hay que gastar en algunas casas cuando se acercan las navidades. ¿Diez, veinte, treinta, cuarenta? Con esto tendré para bastante tiempo. Te lo aseguro. A ver si es verdad. Sí, sí. Ya verás. Bueno, voy a enseñarte todo lo que he comprado. Ven. Y además baratísimo. Mira. En este paquete... Un traje nuevo para Iván. Una cebra y una trompeta para vos. Una muñeca con su camita para él. Es de lo más vasto. Como enseguida lo rompe. Estos son unos vestidos para las muchachas. La vieja Ana María se merecía mucho más, pero... ¿Qué te parece? Muy bien. Ando. Ayúdame. No quiero que lo vea en dos minutos. ¿Tiene aquel paquete que hay? ¡Oh, no, no! Eso no. No lo verás hasta esta noche. Bien, bien, bien. Dime, Mani Rota, ¿has pensado alguna cosa para ti? ¿Para mí? Sí, para ti. ¿Qué importa? De veras que no quiero nada. Anda, dime algo que te guste. Algo razonable. Pues no sé, aunque a lo mejor... ¿Qué? Si tanto insistes... Podías... Desde luego podías... Anda, dilo ya de una vez. Podías darme dinero. Nada. Lo que buenamente puedas. Y un día de estos yo compraría alguna cosa. Nora. Anda, se fue. No vas a hacerme ese favor. Por favor, colgaré el dinero envuelto en un papel dorado en el árbol. Te lo gastarás en la casa o en cualquier cosa inútil. Y luego tendré que desembolsar otra vez. No, no digas eso. ¿Cómo se llama ese pájaro que siempre está despilfarrando? Ya, él es tornino, lo sé. Pero vamos a hacer lo que te he dicho, ¿eh? Así tendré tiempo de pensar en lo que más necesito. Tú no sabes lo que tenemos que gastar las alondras. Eres una criatura adorable. No cabe duda. Haces verdaderos milagros para conseguir dinero. Y en cuanto lo tienes, desaparece de tus manos sin que se sepa nunca lo que has hecho con él. En fin, habrá que tomarte tal como eres. Lo llevas en la sangre. Eres idéntica a tu padre. Sí, Nora, sí. No cabe la menor duda de que estas cosas son hereditarias. Y a mí hubiese gustado heredar ciertas cualidades de mi padre. Pero si yo te quiero tal y como eres, mi querida Alondra. Oye, ahora que me fijo, parece que tienes una cara... Vamos, cara de haber hecho alguna diablura. ¿Yo? Anda, mírame bien a los ojos. ¿Qué travesura habrá hecho esta golosa en la ciudad? Ninguna. ¿No habrás hecho una visita a la pastelería? No, no, de veras. ¿No habrás picado un poco de mermelada? No. ¿Ni siquiera habrás roído un par de almendras? Que no, de veras, te lo aseguro. ¿No habrás hecho nada para vivir? No. ¿Tienes hijos? No. ¿Entonces... ¿Nada? Ni siquiera una pena. Ni un vacío. Por favor, déjame tu capa. Siéntate. Tan sola. Tiene que ser horrible. Y yo tengo tres niños. Ahora no puedes verlos, han salido. ¿Te has enterado de la gran suerte que nos ha venido en estos días? No, ¿qué es? Imagínate, mi marido ha sido nombrado director del banco de acciones. Qué suerte. Grandísima. La posición de un abogado es tan insegura. Al fin podremos cambiar por completo de manera de vivir. Enteramente a nuestro gusto. Qué feliz me siento. Verdaderamente es maravilloso eso de tener mucho dinero y estar libre de preocupaciones. Sí, por lo menos tener lo necesario. No, no, no solamente lo necesario, sino muchísimo dinero. Veo que todavía no tiene sentido común. En el colegio eres una mani rota. Esa es la fama que tengo. Pero Nora no es tan loca como os figuráis. No hemos tenido mucho que derrochar, la verdad. Los dos nos hemos visto obligados a trabajar. ¿Tú también? Bueno, sí, nada. Pequeñeces. Por dar, hacer punto. Cuando mi marido salió del ministerio nos casamos. Tenía pocas posibilidades de ascenso. Y como necesitaba ganar más que antes, tuvo que buscarse distintos quehaceres. Ya te puedes imaginar. Trabajaba día y noche. No pudo resistirlo y cayó gravemente enfermo. Entonces, los médicos consideraron que era indispensable que se marchase al sur. Ah, sí, ahora recuerdo. Estuvisteis un año en Italia, ¿no? Sí. Sí, justamente acababa de nacer Ibar. Fue un viaje muy agradable. Y gracias a él, Torvaldo salvó la vida. Aunque eso sí, nos costó muchísimo dinero. Me lo figuro. Unas 4.800 coronas. Sí, pero en ocasiones como esa, es una suerte tenerlo. Conste que nos lo dio mi padre. Poco antes de morir, si no recuerdo mal. Sí, Cristina. Precisamente entonces. ¿Y tu marido? ¿Volvió completamente curado? Completamente. No ha vuelto a sentirse enfermo desde entonces. Y los niños también están sanísimos. Dios mío, Cristina. Es una delicia vivir y ser feliz. Pero no hago más que hablar de mis cosas. Perdóname. No te enfades. Dime. ¿Es verdad que no querías a tu marido? Pero bueno, si lo digo en broma. Ya sabes que no hago nada en contra de tu voluntad. Sí, ya lo sé. Guárdate tus secretos de Navidad. Esta noche cuando se encienda el árbol, supongo que nos enteraremos de todo. ¿Te acordaste de avisar al doctor Rand? No, no es necesario. De sobra sabe que cenará con nosotros. De todas formas, vendrá ahora. Encargado un buen vino. Nora, ¿no tienes idea de la ilusión que tengo por esta noche? Yo también. Qué alegría pensar que estamos en una situación segura, con un buen sueldo. Parece un sueño. ¿Te acuerdas de la última Navidad? Durante tres semanas te encerrabas todas las noches hasta después de las doce, haciendo flores y otros mil prodigios para el árbol. Fue la temporada más aburrida que he pasado. Ya pasaron los malos tiempos. Ahora ya no hace falta que me quede ahí solo encerrado. Tampoco tú tendrás que atormentar tus ojos y tus lindas manecitas. Ya no hace falta. Qué alegría me da oírte lo decir. Buenos días, Nora. Buenos días. Por lo visto no me reconoces. ¡Cristina! Pero, ¿cómo es posible? No te reconocía. ¿Cómo has cambiado? Han pasado nueve largos años. ¿Es posible que haga tanto tiempo que no nos vemos? Sí, mucho tiempo. No sabes lo felices que han sido para mí estos últimos años. De modo que ya estás aquí, en la ciudad. Nora, ¿cómo has hecho un viaje tan largo en pleno invierno? Has sido muy valiente. A ver, ahora tienes tu cara de siempre. Fue solo en el primer momento. Desde luego estás más pálida, Cristina. Y quizá un poco más delgada, ¿no? Mucho más vieja, Nora. No, un poquitito, pero no mucho. Mi buena Cristina, ¿podrás perdonarme? ¿Qué quieres decir? Murió tu marido, ¿no es cierto? Hace ya tres años. Lo leí en los periódicos. Me tienes que creer. Pensé escribirte todos los días, pero lo fui dejando de un día para otro. Lo comprendo perfectamente. Me he portado muy mal contigo. Pobrecita. ¿Cuánto habrás sufrido? ¿No te ha dejado?